Aquí como ves en los plenos preparativos para nuestra tradicional Copa Internacional de Regatas este año como un motivo muy especial porque cumplimos 25 años de estos eventos con lo cual es una cosa muy especial lo que tenemos preparados en esta oportunidad Copa que arranca el 28, el miércoles 28 a las 6 de la tarde Tenemos entendido que esta Copa tiene un ingrediente interesante que es que van a venir muchos competidores del extranjero que no es muy normal en campeonatos locales Efectivamente, uno de los atractivos de este evento es que nuestros nadadores nacionales tienen la oportunidad de competir y participar con nadadores del extranjero En esta oportunidad están viniendo 10 clubes de fuera de países de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina En total son 180 nadadores extranjeros los que van a participar en este evento y un total de 850 nadadores nacionales no solamente de Lima sino también del interior del país Vemos que están terminando de poner las tribunas, también se espera muchísima gente para un tipo de campeonato así Es verdad, nosotros felizmente tenemos mucha acogida en este evento Tanto el público como nuestros asociados del regata se esperan con mucho entusiasmo este evento Congrega muchísima gente, ya lo verán Entiendo que va a ser transmitido en vivo este evento Y van a ver que vamos a tener un lleno de banderas como corresponde Le agradezco mucho señor Torre Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!